Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos en nuestra nueva partida de Clash of Clans Lo que vamos a hacer es, básicamente es completar lo que viene siendo los eventos de temporada Esto nos queda poquísimo, pero estamos demasiado atrasados, quedan 4 a 10 y no conseguimos aún el libro de héroes Así que como ven, hace rato no compramos el pase de oro Lo último que lo compramos fue hace varios meses, el último fue el del... Acá está, nuestro rey El rey bárbaro, rey esqueleto más que nada Pero bueno, nada, no importa, ese es el pase de oro, lo vamos a comprar mañana, perdón Lo compramos tal vez el mes que viene o en otro momento Porque últimamente estoy medio inactivo, o casi bastante inactivo diría yo Como para estar comprando el pase de oro, mucho no le doy No le hago mucho caso últimamente al juego, así que nada Vamos a pedir por acá, a ver si puedo donar con la otra cuenta Escucharon recién Don su furia, perfecto Ahí estamos, nos donamos unos cuantos globetes Y bueno, eh... Bueno gente, vamos a hacer unos ataques Un ataque, por lo menos en este video Como les digo, vamos a atacar y completar el evento Que vendría siendo de los... Cuatro, ocho mineros Cuatro ataques, tenemos que ganar cuatro ataques Llegamos a los dos y vamos a hacer eso Para conseguir, ahí tenemos nuestros globetes Lindísimos Para completar este evento, ¿no? Y poder subir Lo gastamos por mil quinientos ochenta Tenemos que llegar a los... Dos mil seiscientos, ¿no? Conseguimos el libro de héroes Los diecisiete mil quinientos del exil oscuro Dos millones de oro y del exil Bien En esta ocasión vamos a comprar, como dije repetidamente Hace un ratito Vamos a comprar el pase de oro Pero vamos a, por lo menos Comprestar todos los eventos para llevarnos las cosas Tenemos todo acá cumplido Y bueno, vamos a darle Una más Al ataque Vámonos Bueno, acá tenemos un aldea Con bastantes recursos Pero, 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 pero No Es un TH-13 No voy a poder poner eso No traemos buenas tropas Como para hacer un buen Un buen plenazo Acá tenemos una aldea Sí Desactivada Buenísimo Como venía repitiendo hace varios videos Que dije hace bastante Si ven videos anteriores Le voy a dejar uno por acá arriba Hay muchas Hay muchas aldeas desactivadas Ahora mismo estamos en Leía del cristal Se encuentra mucho más fácil Dos veces Buscamos nomás Y encontramos Así que le vamos a dar Por Por acá arriba Por el lado de las seis Vamos a ver Vamos a hacer una bultista Con la reina arquera Y un par de mares Ahí está Vamos Esa torre arquera llega Y le da a nuestros mares Esa torre arquera nos da a los magos Y bueno Ahí estamos Yo creo que no hace falta Usar mucho Con una aldea desactivada No hace falta tanto Pero vamos a hacer una buena limpieza A ver si puede ser Entra por ahí Y la reina va a ir por allá Ahí estamos Soltamos los magos más Soltaría el rey de la cintinela Con la Con la reina arquera Ahí estamos Vamos a agarrar los Ocho mineros Dos Ahí estamos Perfecto Tiramos más gigante por este lado Para que tanquean a este P.E.K.K.A. Que deben seguir Al más Ya sabes que va a morir Un poco de mago para hacer una limpieza Acompañuelo Eso es gigante Que está por acá Debo estar la reina arquera Avanzando Con los Mineros Avanzando con los mineros Con El Shady Ahí tenemos Tropa increíble Vamos a Curar estos Mineros por este lado Acá podremos tirar una corrección Pero yo creo que no hace falta Tenemos ahí Ese P.E.K.K.A. sigue avanzando Por este lado Ahí tanqueamos el mago Para que nos metí por fuera Con ese gigante Y nada Siguen todos Van entrando al centro A ver si podemos usar algún hechisto Usamos algún hechisto Y ya usamos furia Para poder avanzar Un salto Para que entre para el centro Ahí está Perfecto Vamos a ver si podemos Cogerar el ayuntamiento No nos va a hacer mucho daño Y la reina arquera Sin ningún problema Va a derribarlo Ahí estamos Una furia Necesitamos La habilidad del sentinela La habilidad del sentinela Porque el ayuntamiento Nos derriba Ahí está Bien El Nos derribaron Como se debería venir El gran silenela Así que nada Siguen por ese lado Los yetis No creo que haga falta algún hechizo más No, no, no Tenemos la furia todavía Ahí está Murió uno Pero básicamente este ataque Está hecho Vamos a tirar Por este lado Acá tiramos Esto Lo tiramos finalmente Para que otros Van a poder llevarnos todos ¿No? Los recursos Porque nos quedan 40 segundos Y Se va a complicar un poco El ataque El P.E.K.K.A. tendré que entrar para adentro Mientras la reina termina de limpiar Creo que el P.E.K.K.A. se va a eliminar fuera Esa es la más gana Eh Finalmente le habíamos abierto Tirado el destrozo muro Para que el P.E.K.K.A. entre Pero Se fue por fuera Va a volver Pero Tenemos 20 segundos Y no sé si esto funciona Ahí tiramos Cuando chocan Tiramos los globos Y no pasa nada Le vamos a tirar la furia Para que avancen Y derritan O derriben A esas defensas Que quedan por ahí El P.E.K.K.A. va a terminar entrando Pero casi tarde Quedan 10 segundos Nos quedan 900 960 Justo Ahí estábamos El P.E.K.K.A. no llega a dar su Espadazo Para llevárselo Que quedaba de Elixir oscuro Pero Nos llevamos bastante Yo diría que Para hacer un primer ataque Y hacerlo así Así como así Y con Bueno Así verdad Con una aldea Con toda la defensa Desactivada La defensa más importante Desactivada Bastante mala Digamos que Podría haber hecho un 100% Si hubiese Largado Mucho antes Ese P.E.K.K.A. Y bueno El Storzomur Fue innecesario Realmente Pero bueno Vamos Regresamos a nuestra aldea Cargamos tropas Y gente Vemos Si tenemos No bueno Ascendimos a Cristal 1 Con Dos mil Cuatrocientos siete copas Ok Perfecto Vamos a cargar nuevamente Lo que hemos hecho Y vemos acá Que tenemos Un ataque más Nos quedaría un ataque El día nocturna Ahora mismo Vamos a hacer un ataque En la nocturna Para concluir con este video Y vamos a hacer un presumido Nuevamente En un rato O mañana Para continuar Tenemos cuatro días Como hemos dicho recién Así que Vamos a darle ahora mismo Un ataque Esperamos ganar Vamos a darle esto Y si tenemos suerte Ganamos todas las partidas Tres partidas Vamos a hacer de esto De la nocturna Tenemos el Bueno Nuevamente Un nivel más Así que Se nos complica Yo diría que tendrán que empezar Un poco más En ataque Pero esto no se puede Cuando hay tanta diferencia A veces En cantidad de defensas Lo único que podemos hacer es Arriesgarlo Ahí estamos Vamos a entrar por el centro Con nuestras tropas Este ya tiene el sexto constructor Tiene a Otto Haremos Vamos a darle Nomás A la Máquina bélica Nuestro héroe En esta aldea Vamos a ver Vamos bastante bien Mejor que el anterior Tenemos un mejor porcentaje Vamos a Por eso Por ese lado Ahí tenemos Bombas Que nos derrotan Vamos a darle la vía nuevamente Estamos A ver Esto pinta bien No está tan mal Tenemos ahí Un machacador De nivel bajo Estoy seguro De que nivel Y esto podría ser un cien por cien Me parece que si Va a ser un cien por cien Un plenazo Increíble Tenemos acá Nuestro primer cien por cien del día Creo que Bueno Bastante fácil Al parecer Fue bastante fácil Vamos a ver a Dero Nuestro rival Nuestro rival Y bueno Nos atacó de la misma manera Con Yo creo que le faltó un toque ¿No? Eh Todo brujas Brujas Creo que sí Brujas en octubre ¿No? Y ahí ven A la máquina nivel 2 Creo que Si yo creí que tenía La máquina Nivel bajo Este muchacho Me ganó Con un 72% Y una estrella No llegó a ningún lado Ahí vamos Vamos a ver Si Perfecto Increíble Era obvio Vamos a darle Vale Y vamos a dar Nuestro último ataque Del día Y vamos a concluir este video Por el momento Tenemos que seguir Porque bueno Nos quedan 4 días Y Tenemos que conseguir Ese libro de diarios Para nosotros Ya que no compramos El pase de oro Por lo menos Necesitamos Conseguir Los beneficios De Al menos El libro de oro De oro Perdón De oro Ahí estamos Otro nivel más Mayor al nuestro No sé por qué El embarazamiento Se nos da así Y tiramos todos los 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 Bombarderos Así se me dice Creo que sí Estamos acá En Triple X Gente Si recién se hicimos Nos llegan a esta parte De video por favor Suscríbanse Para hacer crecer Esta comunidad Si Le gusta el video Denle like Venga Suscríbanse Acuérdense de eso Me ayudan mucho Ahí estamos Tiramos los últimos bárbaros Para que lleguen hasta el final Que se lleven con lo que queda Ese machacador ahí Nos va a derogar Todos los bárbaros Pero bueno Por lo menos llegamos a un buen porcentaje Por acá tenemos Tenemos todavía Tenemos todavía Tenemos todavía Ahí va Me interesa Muy buen poema Vamos a subir un poco la música Sabemos que hay Temas de copyright Pero bueno 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 gente Hasta acá El ataque parece Parece un 100% nuevamente El tiempo estamos Sobradísimo de tiempo Y esto va a ser un 100% Acá tenemos 2 bárbaros con nuestro cañoncito Que casi No tenía vida peor Ah Y tenemos los Los campeones ¿No? Perfecto Perfecto 100% Señores y señores Chicos y chicas Eh Nada Si es una victoria Se suscriban al canal Si esto es una victoria Se suscriban a mi canal A ver Señores y señores Tiene un minuto Va a 32% Yo creo que falló Vamos a ver Hasta donde llega Tiene 50 segundos Si no decide Cuál es el ataque Que duro Duro Plenamente Aparte Son de bajo Muy bajo nivel A comparación De su Taller de constructor Las tropas son Demasiado Vébiles Y este ataque Es para mi Este ataque es mio Este Esta batalla Digamos Un 100% Contra un No sé Diría un 46% A ver Vamos a ver 48% Puede llegar a 50% Eh Podría llegar a 50% Me parece Vamos a ver Vamos a ver Si llega Al 53% Bien Mucho más De lo que creí Un poco hace Un 2 Techo Qué Tienen Hasta la próxima. Cuidaros. Gracias.